Cómo hacer jarras para Barbie Hola, hoy les voy a enseñar a hacer jarras para Barbie como en la que están viendo ahorita Y bueno, los materiales que vamos a necesitar para hacer esta linda manualidad son Un tubo de plástico como este Un lapicero Una regla Tijeras Cristola de silicón Y cintas decorativas para decorar Esto es opcional Y bueno, vayamos con la mandorita Cuando compres el tubo tienes que verificar que tenga un centímetro y medio de diámetro Y bueno, pues cuando estés asegurado de que así sea su medida Bien, lo que vamos a hacer es medir Tres centímetros de largo Y lo marcamos con el apicero Y bueno, pues lo vamos a cortar Si tus tijeras no lo logran cortar Puedes usar un cúter Pero con supervisión de un dedito y en una base que no importa que se manche Aquí se dice que se corte Por ejemplo, como esta Es una tabla de picar Ya lo podemos cortar Así Cuando lo tengamos así Pues si nos queda un poco aquí así áspero Pues con el calor de la pistola de silicón Lo podemos derretir Y después el siguiente paso es que con un trozo pequeño Vamos a hacerlo Vamos a cortarlo Y lo vamos a poner aquí Miren, ahora te les voy a mostrar Lo van a cortar de centímetros de tres así Miren De 0.3 centímetros Para hacerlo fácil Lo cortamos así Porque de todos modos no lo necesitamos entero Y ya así Cuando lo hemos marcado Lo vamos a seguir haciendo así Para que no se necesite un cúter Nos queda así Pues vamos a verificar Cómo nos puede quedar Para que sea el mango De no ensajar Y lo calculamos Una vez cortado Así Ya lo vamos a pegar aquí Con el silicón caliente Si no tienes silicón caliente Puedes usar El pegamento ultra fuerte O cola loca O UHV Vamos a colocar aquí Lo voy a colocar Y del otro lado Aquí Lo hacemos igual Música 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 Ya que nos queda así Ahora lo que vamos a hacer Para la parte de aquí abajo Podemos usar Un acetato Y si no tienes Pues usaremos El mismo Material de esto O si está muy curvo Así Como este Pues puedes hacer Tu base Con el silicón Como les voy a enseñar A la descripción Pues vamos a colocar Papel encerado O Un papel Donde se pueda despegar Fácilmente El silicón caliente Y vamos a hacer La base Así Y miren Acuérdense que Tiene que ser Un poco más grande Que el diámetro De la jarra La circunferencia Que se dice Y así Colocamos Música Y ahora Procederemos A aplastar Con otro Del papel encerado O del que no se te pegue Y aquí Para que no nos quememos Lo aplastamos Con algo más Yo voy a usar Un culto Música 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 También podemos usar La regla Para que sea Plana también Música 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 Y ahora sí Vamos a esperar Así una vez seco Vamos a retirar El papel de acá Música Y también retiraremos Esto Del papel Música Música Con cuidado Para no Romperlo Música 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 Nos debe quedar Algo así Música Música Y ahora sí También pondremos El papel Para que no pase El calor Música Y vamos a Marcarlo Música 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 Vamos a marcarlo Así Música Una vez marcado Música Así Vamos a Música 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 Y bien Cuando ya lo hayas recortado Vamos a Colocar un poco De silicón Aquí En el borde De nuestra jarra Música Así Y Procederemos A Pegar esto Así Y esperamos A que seque Para reforzarlo También lo que podemos Hacer Es colocar Un poco De silicón Aquí Así Haciéndolo Una capa Muy fina Así Y como La parte de abajo De silicón Con el mismo calor Se va a derretir Si te queda Un poco así Más grande Así como Pueden ver Nada más Lo reportamos Con cuidado No hayamos recortado Los excesos Nos debe quedar Algo así Si quieres Para que se vea Un poco más bonito Podemos quitar Un poco De los excesos De silicón De aquí Así Para que Lo quitamos Y Lo pegamos Desde aquí Para que quede Mucho más fino Como les voy a mostrar Así Aquí le ponemos Una pequeña gotita Y acá Igual Y así Lo colocamos Y así Se ve Mucho mejor Como último paso Lo que tenemos Que hacer Es con el calor De nuestra pistola De silicón Vamos a hacerle Aquí Así Para que se derrita Y nos quede La parte Donde se sirve El agua Con cuidado Y con paciencia Para no Para no derretir Toda nuestra jarra O echarla por allá Así Y así Nos debe quedar Y bueno Espero os haya gustado Esta manualidad Y si no estás suscrito A mi canal Te invito a que te suscribas Para ver más videos Como este Si quieres que te mande saludos Escríbeme en los comentarios Que en el próximo video En mandaré los saludos Y bueno También si quieres Te doy una recomendación Si quieres que te mande saludos Parezca que tenga jugo Puedes poner aquí Una hojita de color Del color que quieras Como verde para la limonada O fresa para jamaica O algo así Quise decir Rojo para jamaica Y bueno Hasta la próxima Y espero que te haya gustado este video Bye Se me olvidaba decirles Que podemos usar las cintas Como les mostré al principio del video Para decorar la jarra Así Y nos quede así Bien Bueno pues Gracias por ver Y perdonen Porque se me haya olvidado este paso Bueno Adiós Música 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 Música